Sí, traje a mi gatita, tiene seis meses y bueno, se llama Chloe. Sí, vine por el servicio de castración. Y la verdad que me parece muy accesible, más ahora como estatua en la situación. La verdad que las veterinarias a veces se exceden en el precio, digamos, y no es accesible para que uno pueda llevar a los animalitos a castrarlo y la verdad que es una solución para nosotros, para todos los vecinos que vengan. Incluso ahora vienen más seguidos, antes era como que no venía tanto, ahora es como que podemos hacer todos los vecinos y venir y traer a nuestros animalitos acá. Está bueno porque yo creo que cada persona, el dueño de cada animal no puede pagar, digamos, 20 mil lo que dan, digamos, esto está bueno, digamos, agiliza un poco más para la mascota, para que esté más tranquilo, digamos.